¡Hola, Abril! ¡Hola! ¿Cuántos años tienes? ¡Cinco! ¿En qué escuela estás? ¿Qué grado vas? ¿Pri-K? ¡Sí! ¡Ok! ¡Ahora está en grado! Y soy Rik-K ¿Pri-K? ¿Y soy? En primero No, soy tan tri-K ¡Ok! Y Abril está en dos ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Hola! Quiero que me haga comida ¿Qué? Una orden, por favor ¿Qué orden? Comida ¿Comida? ¡Ok! ¡Ok! ¿Cómo no nada tú? Me llamo mamá ¡Ok! Mamá Ahorita pasqué a Abril, ¿ok? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡M-A-M-A! Mamá M-A-M-A Mamá M-A-M-A Mamá ¡Listo! ¿Listo? Sí, ya pusiste tu móvil Ya pusiste tu móvil ¡Uf! ¿Ya hizo mi orden? Sí Ok Se está tardando mucho ¿Cómo se toque la campana? ¡Aquí! ¿Puede venir? ¿Quién? ¡Héllate! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ya pasó! ¿A qué hora va a estar mi comida? ¿Cuánto tiempo falta? ¡No! ¡Un minuto! ¿Un minuto? ¡Ok! ¡Estoy matando! ¡Puedo cocinar! ¡Ok! ¡Puedo cocinar! ¡Puedo cocinar! ¡Un pizza grande! ¡Un minuto, mamá! ¿Ok? ¡Ok! 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 ¡Troque la campana, mamá! ¿Qué pasó? ¡Tengo mucha hambre! ¡Ok! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Qué deliciosa se ve esa pizza! ¡Esta otra! ¿Este pizza de qué es esto? ¿Tiene viduras? Creo que sí ¿Tiene viduras? Ok, está bien ¿Me pasa un cuchillo para partirla, por favor? ¡No! ¡Tiene de mameto! Ok, ¿entonces un trinche? ¿Un tenedor? Ok ¡No! ¡Come con la mano! ¿Ok? ¡No! ¡No puedo comer con la mano! ¿Sí? ¡No! ¡Mami! ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez, mamá! ¡Diez! Ok, así ¿Me da una servilleta? ¡Qué servilleta! Necesito limpiar mis manos Se me van a ensuciar todas Porque estoy comiendo con la mano ¿Por qué? Ok, no importa ¡Señorita! ¿Qué? Por favor Me da un vaso de agua Ok No quiero soda ¿Solo agua? Es muy malo Solo agua ¿Un agua sozada? Sí, muy saludable el agua Es coja, no es malo Ok Tome agua Thank you Tengo más sed ¿Me puede traer más agua, por favor? Ok, voy a esperar 25 minutos ¿25 minutos por un vaso de agua? Sí ¡Oh, no! Es mucho tiempo Rápido, rápido, rápido ¿Muchas pechas? ¿Muchas pechas? Ajá ¿Listo? Ya me comí toda la pizza Ay, necesito el vaso de agua Gracias Me pone la pizza para llevar, por favor El pedacito que ya sobró Sí, lo quiero para llevar a la casa No puedo desperdiciar la comida Y la comeré más tarde ¿A comer más tarde en la casa? Claro Y así ya no voy a gastar más dinero Y no voy a tener que cocinar Señorita ¿Qué pasó? ¿Me puede traer la cuenta, por favor? No, sí, quiero Por favor, quiero saber cuánto le debo ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto le debo? Ahí está la calculadora ¿Ese? Sí Oh, eso no, sí, eso es Quiero saber cuánto dinero le debo A ver, ¿cuánto dinero le debo? ¿Cuánto costó la pizza? ¿Cuánto dinero cuesta la pizza? ¿Cuatro? Más el agua ¿Cuánto cuesta el agua? Ocho ¿Ocho? ¿Le debo ocho dólares? A ver Quiero fijarme bien, sí, ocho Ok Ahorita le voy a pagar Ok, voy Ok, voy para más, ok Listo Ahí está el dinero Ok, ahí sí Bye Ok, vamos a pagar Ahorita le voy a pagar Ok Gracias.